Recuerdan que el alcalde ha venido anunciando rebaja en el pago de los impuestos en el municipio. Pues bien, Samuel Gavir Morales Sanabria, que es el secretario de Hacienda, nos entrega un balance de cuál ha sido la responsabilidad en el pago por parte de los ciudadanos en la entrega de los dineros en el municipio para cancelar los impuestos respectivos. Yo creo que el tema que se está otorgando por medio de descuentos de alguna forma siempre genera alivio para los contribuyentes que de alguna forma venimos de una pandemia, venimos de trasegar por un efecto negativo de todos estos temas de salubridad y por lo tanto queremos siempre mitigar también el pago de impuestos a los contribuyentes. Entonces entendemos que pasamos por una necesidad y que todo esto va a ayudar a que ellos de alguna forma se pongan al día y vean en esta administración una ayuda también y que entiendan la problemática social. Entonces, pues desde ese punto de vista creemos de que el tema de recaudo siempre va a generar de manera beneficiosa y en pro del mismo contribuyente alivios para que vengan y se acerquen a recaudar y se acerquen a las instalaciones de la administración y puedan generar todo el tema del pago. Bueno, prácticamente quedan dos meses porque habrá recaudo hasta el 30 de diciembre. Entonces, la gente tiene todavía un espacio para que se vaya programando y a medida de sus capacidades puedan, haciendo esos pagos de acuerdo a sus capacidades. Sí, queremos hacer una invitación a todas las personas del municipio de Villarrosario que se acerquen a las instalaciones del municipio para que puedan tener información y puedan evaluar las opciones que tenemos para el pago de sus impuestos. Que también puedan acceder al beneficio del 80% de descuento de intereses que se va a otorgar hasta el 30 de diciembre del 2022 y que por lo tanto pueden llegar a haber ahí reflejado un tema de beneficio en esa deuda que tienen de vigencias anteriores al 2021. Entonces, los invitamos para que de manera muy atenta se acerquen a la administración. Aquí estamos con todo atentos para informarles y brindarles toda la asesoría posible. Bueno, cuando se tiene la cultura de pago, la gente puede exigir obras, puede exigir mejoramiento de calidad de vida porque se va a ver reflejados en la inversión que hace la administración. Totalmente de acuerdo. Mira, al momento en que las personas del municipio de Villarrosario entiendan de que este escenario o esta cultura de pagar los impuestos de manera adecuada y a tiempo, pueden también llegar a exigir de que el municipio se vea inmerso en todo el tema de ejecución de obras para el beneficio del mismo municipio. Hay que hacerles entender que los intereses tienen un carácter general, un interés que ayuda a que puedan tener un beneficio global, no tanto particular, pero que de alguna forma también genera ese espectro de beneficio particular. Entonces, todo el pago de estos impuestos, esa cultura tributaria que queremos desde esa administración generar va a ser siempre en pro de las obras y el beneficio también social. Entonces, queremos incentivar a los estudiantes, a todas las personas que puedan evaluar y que puedan siempre hacer un foco de comunicación para que todos de alguna forma generen esa cultura de pago y generen todo el escenario de acercarse a esta administración y generar el pago de los impuestos.